Bienvenidos a la fiesta Bienvenidos a la fiesta Atención, señores pasajeros Les habla el comandante Bienvenidos al vuelo 777 Con vecino, la fiesta Prohibido publicar aparatos electrónicos Excepto el DJ Abroche cero y tronco Vamos a despejar El tránsito para ustedes Bienvenidos a la fiesta 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡C��, doce, cocina, boca, 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 bonita! ¡Cacja, bocina, bocina, nuna ochra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.